¡Al hola mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Help! I lost and ended up fighting a village full of monsters Si, mi inglés es una mierda, pero estamos aquí de nuevo con Monster Village, para abreviar Wow, en nuestra buena ruta de nuestro querido Joseph, el cual estamos defendiendo Del caso contra el maldito admirante que está con 50 porros encima y quiere condenar a toda la villa de monstruos Pero bueno, en el capítulo anterior fuimos a buscar las evidencias, de hecho aquí las puedo mostrar Nuestras únicas 5 evidencias, entonces al medio del escriba, el reporte médico actualizado, la bala El sketch de la escena y las notas del escriba viejo O sea, tampoco es que tengamos muchas notas la verdad, si tengo que ser honesto Pero bueno, de alguna manera hemos logrado avanzar un poco con el juicio y que no nos manden el coso de culpable Así que, pues nada, vamos a sufrir bastante Ya una persona me dijo que en esta parte se perdió y que se estaba muriendo todo el rato Así que veamos si me pasará exactamente lo mismo o no Así que, vamos, para allá Continuemos Admirante No hay información irrelevante en ser escuchada Si, que la última vez, lo último que nos quedamos que era sobre lo del reporte de... Del doctor de que casi se está abogando el paciente en ambas... en ambas versiones Espero completamente transparente... información transparente de ambos de ustedes No puedo dar mi... mi decisión A menos de que incluso... hay una pequeña posibilidad de que el sospechoso no atacó a la víctima Comandante, tú no Cállate, pendejo Admirante, eso es suficiente ¿Acaso no te... no te di a mi... no te di el mismo tratamiento más temprano? Es tu responsabilidad, dame la verdad Tú entiendes las consecuencias de ir contra mi... gobernan... contra mi juicio justo aquí, ¿verdad? Ahora, instruye a tu testigo ¿Qué? Sí, comandante De alguna manera fue capaz de... de escalar mi camino fuera de esto Ahora es momento de mantener este momento... eh... momento elevado Oh, admirante Viendo tu rostro en molesto realmente me halaga Como que realmente me motiva a trabajar más duro Rookie, explica qué pasó con más detalles después de que encontraste a la víctima Sí, señor Nada, que Jack es la víctima aquí realmente Revisión de testimonios, puede encontrar el cuerpo Ok Después de que le di permiso a la... fui... se me dio el permiso al admirante para ir a comprobar Fui hacia abajo del risco, lentamente, desde que había... tenía bastantes problemas Cuando encontré al débil Joe y el señor largo También estaba demasiado temeroso de moverme Todo lo que podía ver tan de lejos era el débil Joe Esperé un poco para... esperé un poco para pensar de qué hacer Pero entonces escuché al admirante llamándome Eso fue cuando el débil Joe se levantó y escapó Afortunadamente, el admirante vio lo que yo vi Me dijo de que le persiguiera Traté de perseguirle hacia el bosque, pero eventualmente me... le perdí Eso es cuando regresé y atendí al señor largo Quien ya estaba realmente... ya estaba inconsciente Hmm Hmm Así que tú diste persecución al sospechoso Pero no fuiste capaz de atraparle Lo... lo siento, comandante La lluvia estaba demasiado fuerte y... estaba realmente oscuro y tuve problemas viendo Hmm... bastante bien Oven Gabu, puedes comenzar con tu examinación cruzada Gracias, comandante Este suena mucho más fuerte que antes Podría necesitar este cuestion... preguntar algunas reclamaciones más Si quiero llegar a algún lugar más también Nada, es hora de... Después de encontrar el cuerpo A ver ¿Por qué aquí? Después de que se me dio permiso para el admirante Fue a comprobar A ver Por... no, espérate No, no, no Preguntar ¡Alto ahí! ¿Tú tuviste un montón de problemas? Eh bueno, estaba lloviendo bastante duro después de todo Yo no sé abajo del risco Me hizo tener miedo y me deslizé... Deslizarme y caer Yo casi lo hice también Entonces, ¿por qué no preguntaste por la ayuda de otros cazadores? Eh... era el único del grupo vistiendo armadura ligera De hecho... Estoy sorprendido de que si Largo fuera hacia abajo tan rápido Considerando que él estaba... Que él tenía... Él le estaba haciendo una armadura de gran tamaño Ya veo Es verdad que no nos han dado la armadura Después de que se me dio permiso para el admirante Fui a comprobar Fui abajo Punto de problema No, espérate, no Esto ya lo pregunté Sí, sí, sí Soy pendejo Nada Ignoren ese... Ese momento de retraso Ok Bueno, darte ¿Tenías mucho miedo? ¿No eres un cazador? ¿No eres el de tus instintos moverte primero Antes de hablar... De pensar en una situación de peligro? Mientras tú la estás describiendo Ya lo sé ¿Eh? Realmente me siento como un maldito cobarde Lo sé No iría a haber hecho más por si Largo Solamente me uní al gremio de cazadores recientemente también Yo... Ovengabu No es raro para nuevos cazadores tener miedo durante sus primeros días Siendo... Un este... Siendo tan estacionario como un cazador no es bueno Después de comprobar sus registros Él no tenía ninguna experiencia con muestros grandes aún Sí, comandante, mi disculpo Nada No puedo atacarle por tener miedo Esperé un poco para pensar ¿Qué hace cuando escuché al almirante llamándome? Ok, ahí deténteme ¿Escuchaste al almirante? Eh... Fui capaz de devolver en mí cuando el almirante llamó por mí Estaba ahí por... Por él De que fui... Y fue por acaso a él que puede capaz de ser... Puede ser capaz de moverme Por supuesto Puedo confirmar eso No menos que tú... No menos que puedes decir algo estúpido como un... Eh... Curupeco Imitando mi voz Yo llamándole podría posar ningún problema con su testimonio Hmm... Supongo que esto tiene sentido Hmm... Nada Ah, ah, ah Nada, nada Ahora sí Eso es cuando el de Billion se levantó y escapó Cuéntame más ¿Estás seguro de que yo sé que fue el que escapó? Eh... ¿Sí? ¿Estás seguro? ¡Sí, estoy seguro! ¡Qué de malo contigo! Ay Joven Gabo Creo que él ya se ha hecho bastante a sí mismo Claro O sea, sí, sin donde que la víctima fue la que se estaba... Fue la que se levantó Pero estaba pensando en la posibilidad, comandante ¿Tienes alguna prueba? Yo... No Nada Nada, nada, nada Afortunadamente el almirante lo vio lo que yo vi Me contó de que le persiguieran ¿Qué vio? ¿Él te pidió que le dieras la persecución? ¿Por qué tú necesitarías cazar a Joseph? Quiero decir Le vimos por encima del cuerpo de Sir Largo Y escapó Cualquier este cazador sano Podría tratar de capturarle Especialmente desde que no tenemos una manera solamente de alcanzar por él Para una distancia Desde que Fía demasiado lejos Y la lluvia hacía todo Difícil para correr De ninguna manera Eh... No había manera de atacar Y cuando era el único que estaba vistiendo armadura ligera Tristaba cazarlo Porque Nadie más tenía alguna manera de alcanzarlo Cuando Cuando él se fue demasiado lejos Bastante rápido ¿Qué es lo que dijiste? ¿Ah? Fíjese que tú no tenías una manera de atacar Y llegar a ellos desde la distancia ¿Cuál es tu manera de...? ¿Cuál era tu manera de alcanzarle? Eh... Sir Largo me contó esto antes Eh... En cualquier momento en que tratemos de usar este... El... El... El entorno O lo que tenemos con nosotros Como armas y herramientas Ah... Comandante Pido que se añade esta nueva información con su testimonio ¿Ah? Podrías añadir el... Podría este... Testimonio adicional significar algo Sí, comandante Muy bien El testigo puede añadir esto al testimonio Uy Hmm... Hmm... Eh... Eh... Me contó el señor de Virgo Tiene miedo Por... Lo vi yo Esperé para pensar Qué hacer Pero cuando escuchas También te llamándome A ver si Debe haber adelantado Fortunadamente Al mirado Vía lo que yo vio Y... No Decidí con... Eh... Casarlo Porque nadie tenía una manera de alcanzar Si ellos se vieran tan lejos ¿Por qué? ¡Alto ahí! ¿Estás seguro que tienes que casarle Porque tú no tenías otra opción? Eh... Sí De otra manera Ellos... Eh... Él podría haberse escapado Si os... Este... Si... Si os atacaron a Sir Largo ¿Quién estarán este ser este... Atra... A... Apresados? Ya veo Dudo que ellos no tengan Una manera de alcanzarle Así que ¿Por qué ellos no usaron eso? ¿Qué cosa es eso? Supongo que se referirán A la bala ¿No? A ver Pero bueno Traté de... De atraparle hacia el bosque Pero eventualmente le perdí Eso es cuando me giré hacia atrás Y atendí al señor Largo A ver ¿Y tú sabes por cuánto tiempo Tú estuviste cas... Eh... Pues estuviste casando a Joseph? Eh... No lo sé Pero fue por un rato Comencé a confundir... Eh... Confundirme en el bosque Así que giré de regreso Y me detuve a escuchar sus pasos ¿Sus pasos? Ellos eran bastante grandes Y un poco bastante ruidosos Este... Sobre la... En el sonido de correr Fue incluso suficientemente audible De que podías seguir escuchándolos Incluso con toda la lluvia Esté... Cayendo Pues supongo que no mantuve... No mantuve lo suficiente Cuando ellos es que escaparon Hmm... Ok Creo que ya sé Dónde está Creo que aquí tengo que provisionar Mi evidencia Y espero Que sea Esto Creo que será esto Si no... No sé qué Si no se me ocurre nada más A ver ¡Your ground! ¡Ey! ¡La acerté! ¡Let's go! Si era la bala Entonces Creo que te estás olvidando Sobre algo, Jack Oh ¿De nuevo? Tú mencionaste antes De que no había manera De que tú o tu equipo Fuera capaz de alcanzar a Joseph Pero hay algo Que tú también dijiste Y eso prueba Que tú actualmente Estás mintiendo ¿Qué? Uy ¿Cuál es el significado de esto Joven Gabú? ¿Qué exactamente tú estás hablando? Entonces déjame mostrártelo Si miras más de cerca Comandante Esta bala fue encontrada En la cascada Donde el accidente tomó lugar Esta bala Está de alguna manera limpia Y no está No está podrida No significa que esto Debe haberse caído ahí Hace un par de días atrás Solamente Y si hay una bala Encontrada en el agua Esto solamente significa Que alguien estaba cargando Un arma de De largo De alto rango Lo cual podría Realmente llegar Hacia el sospechoso Esto también significa Que aquel que estaba cargando El arma No lo usó No lo usó En el momento En el momento adecuado Silencio Ordeno el silencio Joven Gabú ¿Qué es lo que estás insinuando? Simple Comandante No hay ninguna razón Joseph en ese momento Eso es porque La pistola estaba Jodida Solamente fui capaz De repararla Después de que Llegamos a esta casa Después de que Después se instalaron Eso es bastante Salvaje De ti asumirlo Si tú Se hubieras realmente Garantizado Si tú realmente Hubieras garantizado Una victoria Contra aquellos monstruos Y jodida Altamente dudo Que tal Altamente dudo Que sea algo así Como una perfecta excusa Si hay algo más Que yo sé Sobre las armas De los cazadores Es que las Ballestas No pueden ser Jodidas tan fácilmente Y eso no estaba jodida No La razón por la que Tú disparaste esto Es porque Tú querías que Joseph escapara Tú realmente Sabías sobre la villa Que lo cual sería La correcta Mierda Después de situaciones Difíciles Ah Tú ya sabes Sobre la villa Almirante Estás mintiendo Tú sabías De la existencia De esta villa Es por lo que Tú disparaste Y tú pudiste Encontrar Este asentamiento Y la razón Por la que Ordenaste a Jack Para casarle Fue para crear Un testigo Un testigo Que podría Recordar Las facciones De aquel Que atacó Hmm No está preocupado Por nada ¿Qué? Tú no Tú ya Todavía has Respondido a mi Pregunta ¿Cuál es el Punto? ¿Cuál es su punto? Bueno Yo ¿Sí? Tú le has dado Todas la idea De que yo podría Haber sabido Sobre la villa Incluso Déjame decirte Que podría Darte Podría haber Dado la orden Equivocada El momento Para las bromas Mi respuesta Sigue siendo La misma El sospechoso Atacó A la víctima Uy Creo que Este punto Es todo Sin utilidad Ah Covingabu ¿Tú tienes algún Otro argumento Sobre esta Que eso Correlacione Con el caso Actual Comandante Yo Ah Déjame asistir A nuestro Pobre amigo Aquí Comandante Él presume De que yo Sabía sobre Este lugar Antes de que Colocara Todo esto En En Que colocara Todo esto Sobre su Su Periplo Después Lo dejamos Una noche Donde estaba lloviendo Nos fuimos Una noche Donde todos Estaban Lloviendo Pesosamente Y asumí Que uno De la gente De la villa Podría haber Atacado A mis hombres El rookie Lo vio Y entonces Ordené Que lo alcanzara Sospechoso Si podría Ser un testigo Incluso Si eso Para la verdad No cambia El hecho De que Este del Yo Atacó A uno De mis hombres Oh Disculpas Creo que Tú le llamas Sir Joseph No sin Mencionar De que Tú fallaste En decir Algo Para salvar Su caso Pero solamente Cuestionaste Por qué Yo no le Yo no le maté A ese Y a él No Yo solo Joven Gabu Te daré otra oportunidad Para explicarte A ti mismo ¿Cuál es el punto De encontrar Esta bala Sin disparar En la escena? Esto es Venga Piensa Debe haber Otra manera En vez de encontrar La razón De por qué En la cacería Necesito pensar Este fuera De la caja ¿Cuál es la conexión De la bala Con este caso? El tipo De bala El dueño De la De la De la Botgum El dueño De la De la Huea ¿No? ¿Qué pasa Si ¿Qué pasaría Si me tengo De centrarme En la bala Pero en el dueño Del arma ¿Será aquí El sketch De la Víctima? Siento que va a ser El... No, no creo Que sea el sketch Nada Un arma Puede fácilmente Depender De quien Este cargando Puede ser Mortal Dependiendo De quien La cargue ¿Pero quién? ¿Quién podría haber tenido La... La... La pinche Ballesta El rookie Debe haber sido La víctima ¿No? No creo que sea No creo que sea Jack No creo que sea El almirante Debería ser La víctima ¿No? Joven Gabu Veo como que Te hice cuenta De algo Comandante Me gustaría Llamar una pregunta Al dueño De la ballesta ¿Estás este... Soñando? Incluso significa Incluso importa Quien tenía la ballesta Para comenzar Hubo una ballesta Cállate ahí Pendejo Sabiendo Al dueño De la ballesta Es vital Para saber Por qué ellos No dispararon Al sospechoso En cuanto Te hace cuenta De quien pertenece La ballesta Podría tener De todo sentido La ballesta Actualmente Era dueño Por nadie más Que la víctima En sí misma ¿Oh? ¿Qué larguera Quien era dueño A la ballesta? Sí Comandante Solo que estamos Confirmar Es este Preguntarle Al testigo aquí ¿Acaso Sir Largo Trajo una ballesta Hacia su Hacia su Misión? ¡Eh! El escriba Estaba molestando Al testigo No hay necesidad Para que él responda Cancelado El testigo Puede responder Yo Jack Es una pregunta simple Citamos la verdad Aquí Solamente la verdad ¿Cuál es la alarma De Sir Largo O su elección Durante la petición? ¡Ah! Eso era Una ballesta ligera Mira como sabíamos Que era él La víctima Silencio Estoy pidiendo silencio Joven Gabo ¿Qué siquiera esto Archiva? Está claro ahora Comandante El sospechoso Joseph No atacó a Sir Largo Porque Él estaba Armado ¿Cómo puede estar tan seguro Sobre esto? Es mucho más simple Si lo rompemos Desde aquí Porque Sir Largo Estaba armado Y la gente De aquí De la villa La gente De aquí De la villa Podrían altamente Eh No Y la gente De aquí No lo son No lo estaban Y eso podría ser Altamente Como que cualquiera Podría atacar Así largo Como que nadie Podría atacar Así largo Si no fueran Provocados Es el mismo concepto Hacia los monstruos Después de todo Los monstruos No te atacan Cuando ellos Ven a alguien Con un Cuando ellos ven A alguien Con un arma Ellos son Ellos son Monstruos Dóciles Dóciles O Humanos Que Eh Compañeros Eso es Una excusa De Brazen Hay monstruos Peligrosos Un débil Yo sabe Como los locales Aterrorizan Incluso El ambiente Asumiendo Que ellos no atacaron Porque si el lago Estaba armado Es una idiotez Entonces déjame Preguntarte esto Admirante ¿Por qué tú tratas De evitar Los detalles Sobre las Armas 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 Involucradas Como un cazador ¿No es tu primer Instinto Para pelear? Tú eres un Admirante Y al menos De que yo pueda Ver Aquellas lanzas Que tus hombres Cargan Solamente son Para compensar Tú no quieres Hablar sobre Las armas ¿Y por qué Tú crees que el Admirante No quiere Hablar Sobre las Armas ¿Él no quiere Hablar De las Hablar ¿Por qué? Él no tiene Motivo Él no tiene Ninguna Evidencia Él no tiene Ninguna Evidencia Él falta De la Evidencia Que está Tratando De Pro Él falta De la Evidencia Para probar Que lo Que lo Hizo Por supuesto Hay una Herida En su Pecho Pero eso Duramente Cuenta Como Evidencia Así que Puedo Puede ser Por otras Razones Razones Que podrían Relacionarse Con él Ahogándose El Admirante Solamente Nos dio Sus Opiniones Como Hechos Sin Considerar La Evidencia Para Respaldar Todo Esto Ahora Déjame Preguntarte Algo Admirante ¿Qué Otra Evidencia Tienes Que Para Probar De que Joseph Atacó A Sir Largo Rabú Te estás Trayendo Un muy Buen Punto Comandante Solo Son Especulaciones Especulaciones Podría Ser Pero Él Trajo Un Muy Buen Argumento No Puedo No Puedo Seguir Adelante De que Una Persona De Una Villa Que Prefiere Ser Estar Oculta Repetidamente Atacar A Alguien Sin Ser Provocado Y Mucho Menos Sabiendo Que La Víctima Estaba Armando Las Villas De los Wiverianos Oculta Realmente Existen Y A Traves De Relaciones Diplomáticas Encontramos De que Ellos Prefieren Estar Escondidos Porque Ellos Odian La Violencia Es Una Prueba De que Sir Joseph Es Libre De La Culpa Pero Si Tu No Puedes Producir Un Motivo No Puedo Justamente Darle Una Libertad A Sir Joseph Eso También Incluye Las Eso Te Pone Tu Liderazgo Hacia Una Pregunta Comandante Yo Eso Es Un Gran Desinflamiento Hacia Su Ego Podría No Tener Manera Yo Podría No Probar Que Joseph Es Inocente Pero Al menos Puedo Probar De que El Testigo No Es Este Fiable Y El Admirante Está Escondiendo Algo Eso Hay Que Demostrar Que Es Verdad Es Culpable Coño Voy a Tomar Algo De Agua Ay Quien Diría Que Tendríamos Un Juicio Silencio Jack Tu Puedes Unirte A Los Otros Cazadores Si Si Señor O Venga Bu Si Comandante Tu Tienes Un Testigo Para Llamar Un Testigo Creo Que Tu Tu No Lo Tienes Si Tu Supongo Que Creía Que Tu Lo Tenías Si Tu Preguntas Tanto Disculpa Comandante No Preparé Un Testigo Almirante Tu Tienes Algún Otro Argumento Almirante Ya Veo Eso Puede Funcionar Comandante Desde Que El Escriba Trajo La Idea Del Motivo Me Gutería Regresar A Nuestra Discusión De Antes Discusión Y Cual Podría Ser Esa Admirante Me Gutería Como Que El Escriba Verificara Las Intenciones De Los Residentes Así Que Pido Así Que Me Gutería Pedir Que Una Que Puedamos Preguntarle A Uno De Ellos Eso Eso Tiene Sentido Por Cabo Vamos A Tener Un Corto Receso Y Continuaremos En Una Hora Mientras Tanto Por Favor Discuta Con Uno De Los Residentes Para Si El Siguiente Es Testigo Admirante Necesitamos Discutir Algo De Que Sobre Algo Que Está Ocupando Mi Mente Recientemente Señor Diremos Vamos A Volrir Aquí En Treinta Minutos Eso Será Todo Bien Hemos Sobrevivido La Primer La Primer Mitad Del Juicio Dios Mío Después Del Juicio Los Cazadores Se Van El Comandante También Se Fue Uno A Los Cuartos Parcialmente Empujando Al Admirante Con Él No Se Que Está Pasando Pero Él Se Ve Encabronado Tanto Como Me De Chico El Comandante Estando Molesto Es Algo Que Nunca Quiero Ver De Nuevo El Él No Se Ha Parado Aún Sigue En Su Silla Y Parece Bastante Débil El Yo Iré Hacia Con El Dueño De La Casa Y Parece Como Que Te Neces Comida No Te Preocupes Sobre Mi Joven Gabo Tú Estás Haciendo Un Buen Trabajo Podría Permanecer Aquí Porque Este Es Mi Acuerdo Con Tu Comandante Solamente Quiero Ofrecerte Una Sugerencia Me Gostaría Que Tú Pidieras A Geralt Por Su Cooperación Él Ha Estado Aquí Por Tanto Tiempo Y Creo Que Y Le Conozco Bastante Bien ¿El Jefe? Supongo Que Puedo Pero ¿No Puedes Certificar Tú En Vez De Él Tú Eres De Alguna Manera Mejor Hablando Y El Elder Levanta Su Mano Y Se Pausa Esto Es Simple Porque Confío En Geralt Así Que Me Gostaría Que Tú Le Pidieras Y Preguntaras Y No Puedo Hacer Ningún Movimiento Si Yo Quiero Salvar A La Villa Ah Es Esto Sobre El Acuerdo Entre Tú Y El Comandante Eso Es Para Proteger A La Villa Y Sería Agradecidamente Ofrecer Mi Vida Elder Por Favor No Degas Eso Te Necesitamos No Te Necesitamos Oh Realmente Te Has Ahora Vete Creo Que Tú No Tienes Suficiente Tiempo Para Ti De Quedándote Si Si Elder El Elder Está En Lo Correcto Necesitamos Hacer Todo Lo Que Podemos Para Probar De Que La Villa Es Segura Y Que No Lastimarán A los Humanos El Elder Dijo De Que Yo Debería De Ir Con Geralt Espero De Que Siga Sin Ser Demasiado Tarde Para Desentrañar La Verdad Tenemos Que Salvar A la Gente Señores A ver Donde Está Geralt Oh Oh Debe Haber Sabido Que Habría Un Cazador Aquí Acaso Le He Visto Durante La Escuchada Inicial Yo estoy Hiciendo La Misma Armadura Así Que Es Duro De Decir Eso Oh Oh Tú Se Lo Escribo Ah Si Lo Soy Puedo Verá La Gente De La Villa Adentro Supuse Que Él Podría Decir Que No El Almirante Me Dejó Me ordenó De que No te Dejara Estar Cerca A Ninguno De Los Residentes Pero Ellos Realmente No Son Monstruos Ellos No Son Monstruos Son Wiberianos Creo que Se Ven Como Ellos Porque No Estoy Realmente Seguro De hecho Eso No Es Bastante Reconfortante Bueno Ey No Supone Que Te Deje Entrar Y No Se Me Han Dado Las Ordenes Pero Si Tú Quieres Hacerlo Rápido En serio Después De verte Más Temprano Y Que Tanto Mucho Estás Defendiendo Por Alguien Como Ellos Me Recordó Cuando Primeramente Me 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 Firmé Como Un Cazador Cuando Primeramente Entraste Tú No Eres El Único Aquí Que Charla Con Tú Tú No Estás Aquí Para Charlar Con Alguien Como Yo Métete Ahí Y Haz Lo Que Neces Hacer Gracias Menos Mal Que La Gente Los Cazadores Son Más Listos Que Esos Bastardos Hola ¿Qué Demo? Geralt ¿Están Bien Chicos? Estoy Bien Creo Ellos Realmente Finalmente Nos Dieron Algo Para Comer ¿Cómo Lo Estás Llevando? Podría Ser Mejor ¿Dónde Está Ginny Leo? Fuimos Separados Cuando Nos Encerró En Nuestra Maldita Casa Pues Ahora Aquí Ellos Están Colocándose Con El Compañero Runan Originalmente Pedí Joseph Pero Su Casa Estaba Tan Isolada Necesitaba Arrastrar A Rich Hacia El Lugar De Garu Todo Es Un Desastre Creo Lo Sé Es Porque Intento Tu Ayuda ¿Mi Ayuda? Justo Ahora Estamos Teniendo Estamos Teniendo Una Discusión Sobre La Decisión Del Gremio Sobre Esta Villa Estoy Capaz De Convencerles De Que La Gente De La Villa No Son Peligrosos Pero No Están Más Pruebas De ello Bueno ¿Qué es Lo que Tú Necesas De Mí Entonces No Es Como Que Un Constructor De Casa Para Ellos Pueda Hacer Las Cosas Mejor No Nada Como Eso Necesitamos Este Te Necesitamos Para Un Testimonio Básicamente Solamente Explica La Explicar Sobre La Villa Y ¿Qué es Lo que Tú Piensas Que Tú Nunca Le Asimarias A Alguien Este A Propósito Esa Imbécil Con El Sombrero Azul Casi Dispara Mis Hijos Viéndole Ahí Podría Hacer Prueba Suficiente De Que Viéndole Ahí Podría Propulsarme Hacer Algo De Daño En Su Rostro Gérald Por Favor Necesitamos Tu Ayuda Bueno Porque Yo El Erden Estaba Ahí ¿No Es Así Justo Ahora El Erden No Puede Hacer Ninguna Decisión Apresurada Porque Él Está Siendo Vigilado Por Los Cazadores Y Él Se Ve Demasiado Débil Para Hacer Si Que Algún Argumento El Erder ¿Qué Es Lo Que Ellos Han Estado Gérald Entre Más Pronto Probemos La Inocencia De La Villa Más Pronto Podremos Darle La Ayuda Vale Pero Aquellos Bastardos Pagarán Por Lo Que Ellos Han Hecho Me Aseguraré Que Lo Hagan También Así Que No Se Como Este Congalala Funcione Quédame Con detalles Creo Así Que Aquí Está Lo Que Sucedió Le Recuento Todos Los Detalles A Gérald Del Incidente De Joseph En La Cascada Y Cada Uno De Los Argumentos Que Hemos Tenido Mamma Mía Puedo Decir De Que Los Ojos De Gérald Y Que Se Vuelve Más Y Más Molesto Con La Situación Mientras Trato De Calmarle Entre Intervalos El Parece Como Que Entiende La Dirección De Mis Argumentos Y Todos Los Eventos También Le Traigo Con El Proceso De Que De Ir En Adelante Pero Él Parece Como Que Duda Porque Él Podría Responder Este Él Duda Porque Él Admirante Ya Veo No Voy A Mentir Crio Viendo Su Rostro Me Haces Encabronarme Pero De Hecho Hablan Pero Actualmente Hablar Hacia El Chico Eso Va Ser Duro Gérald Sé Que Tú Te Molestarias Pero Es Para Salvar A Joseph Y A La Gente De La Villa Podría Estar Ahí Para Asistirte Incluso Si Él Impresiona Tus Botones El Comandante Es Un Hombre Razonable Así Que Solamente Apuntaré Hacia Ello Seguro De Que Podría Decir Algo También Supongo Que Joseph No No Me Perdonaría Si Solamente Me Solamente Quedara Parada Y Perdiera Parado Y Solamente Me Quedara Ahí Por La Última Vez Como La Última Vez Vale Crio Haré Mi Me Me Genial Mi Hora Casi Se Termina Así Que Voy Dijirme Desde Que No Creo Que Todo Se Te Permitido Dejar De Aquí Pediré Por Uno De Los Cazadores Para Que Te Lleve Entonces Cuando Tú Lo Hagas Por Favor Síguele Y Si Algo Sucede Cuéntamelo Antes Voy a Proteger Esta Villa Tú Vas A Hacerlo Genial Crio La Pelea No Ha Terminado Aún Necesito Hacer Lo Que Pueda Hacer Para Todos Los De Aquí Necesito Proteger A La Villa Oh Te Gostaría Salvar El Juego Tú Estás Cerca De Revelar La Verdad Salva Tu Progreso Tú Tendrás Tiempo Así Tú Tendrás Tiempo Para Recordar Ah Vale Puedo Guardar Ya Que Me Lo Ofrecen Voy a Guardarlo Aquí En Donde Lo Tenía Por Última Vez Aquí Regresar Continuar Vamos A Descubrir La Verdad Coño Aquí De Se Libra Silencio Vamos A Continuar Nuestra Lo Que Estaba Escuchando Sobre Esta Villa De Monstruos Joven Gabo Asumiré Que Tienes Un Testigo Si Comandante Voy a Llamarle De Hecho Ya ¿Vaste Listo? Muy Bien Pero Antes De Que Procedamos Me Gustaría Presentar Esta Evidencia Adicional Hacia Hacia Este Registro Evidencia Ha venido Mi Atención De Que Esto Vino A mi Atención Pero Hay Alguno De Evidencia Fuera Del Campo Con Los Cazadores Que Es Revelante Para El Caso Se Van Ocultando Evidencia Hijo De Puta Silencio Porque Este Campo De Este En Este Campo Para El Escriba Eso Podría Ser Añadido Al Registro Para Este Caso Esto Podría Asegurarse Que Es Una Justa Y A Propia Decisión Que Se Ha Hecho Considerando Todos Los Todos Los Hechos Nueva Evidencia Uy Armadura Dañada La Armadura De La Víctima Difícil Para Remover Y Visiblemente Marcas De Arañazos Uy No Me Gusta Eso Ah Comandante ¿Es la Armadura De Largo Durante El Incidente Más Importantemente ¿Qué Pasa Con Esta Marca De Arañazos Correcto Esto Fue Recolectado Por El Almirante Y Estaba Que Estaba Oculta De Tu Vista Fui Capaz De Venir Con Ella Cuando Discutaba Discutiendo Con Almirante Después De Que Yo Llegué Ahora Vamos A Continuar Noven Gabu Llama Tu Testigo Si Señor Como Hemos Discutido Más Temprano Sobre El Escepticismo De Todos En La En La Villa Me Gustaría Llamar Al El Puede Recordar A Un Rayan Furioso Silencio Demando Silencio Cazadores Por Favor Ir Por Sir Geralt Inmediatamente Y No Pienses Sobre Lastimarle Si Por Favor Que El No No Es Este Venga Geralt Confiamos En Ti Geralt Por Favor Di Tu Nombre Y Profesión Para El Registro Geralt El Está Tirando Espadas Hacia El Admirante Necesito Decir Algo Ehh Geralt Oh Ah De Que Estamos Hablando Tu Nombre Y Profesión Geralt Cierto Soy Geralt Soy El Jefe De La Villa Aquí Y También Hago La Construcción Construcción Es De Alguna Manera Esta Un Área Bastante Grande Y Tú Puedes Ver Por Las Ventanas Esta Actualmente Está En Construcción Para Hacer Más Casas Para La Gente De La Villa Desde Que Ellos Requieren Más Espacio Porque Por Su Tamaño Y Geralt Aquí Se Encarga De Eso Ya Veo Sir Geralt Ese Ahí Ahí Eh No Dice Señor Iba Ser Que Se Meta En Problemas Y Esto Va Mal Tú Estás A Punto De Testificar Sobre La Creibilidad De Los Residentes Algo Que Tú Tienes Que Decir Para Reflectar Sus Acciones Y Pensamientos Tú Puedes Responder Cualquier Pregunta Si Esto Eso Eso Es Revelante Hacia La Discusión Y Tú Podrías Mirar Hacia La Verdad Y Nada Más Que La Verdad Creo Yo Confío En Que El Escriba Mencionado Esto Hacia Ti Si El Que Ya Me Contó Todo Como Funciona Muy Bien Entonces ¿Tú Aceptas La Responsabilidad De Ser Este El Representativo De 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 Los Residentes Es Una Petición Bastante Grande Señor Lo Acepto Bien Menos Mal Por Favor Yara No La Líes Teo Viedo Muy Bien O Venga Boo Tú Puedes Comenzar Gracias Comandante Aquí Vamos Diría Comenzar A hacer Algunas Preguntas Primero Entonces De Ir Hacia Sobre Sobre El Suelo Que Estaba Bueno Sobre El Terreno Lluvios Sobre El Terreno Cuando Corren Mierda Wea Yo que Coño Hace Yeral Preguntar Sobre Los Verdaderos Weaverianos Puedes Contarnos Más Sobre El Tipo De Weaverianos Que Tú Y La Gente La Villa Son Oh Cierto Somos Llamados Verdaderos Weaverianos Podríamos Mirarnos Como Monstruos Aterradores Pero Solamente Somos Bastante Normales Como Todos Ustedes Dependiendo De Que Monstruo Estamos Emblemando Compartimos Algunos De Estos Trayectos Naturales Le dije Al Crio Por Ahí De Que Yo Podría Parecerme Un Rayan Pero Ni siquiera Puedo Cargar Nada Para No Puedo Incluso Cargar Algo Para Salvar Mi Vida Aparte Este Pelaje Me Ayuda A Mantener Mi Cuerpo Fuerte Suficientemente Fuerte Y Duro Así Que Supongo Que Cuenta Por Algo Después De Todo No Tenemos Hasta Ningún Visitante Humano Así Que No Tenemos Que Asustar A Nadie Ya Veo Yo Si Que Solamente Los Verdaderos Wiberianos Comparten La Apariencia Con Los Monstruos Relacionados Pero Parece Como Que Tu Cuerpo También Ha Crecido Junto Con Esta Relación No Si Realmente No Es Realmente Una Cosa Con Palabras Elegantes El Comandante Solamente Repitió Lo Que Dijiste Gerald Ah Entonces Si Supongo Que Eso Hace Lo Correcto Ahora Almirante Tu Tienes Alguna Pregunta Lo Tengo Comandante Ryan No Tuviste La Idea De Estos Verdaderos Wiberianos Ryan Creo Que Llamarte Por Tu Especie De Monstruo Es Bastante Respetoso Verdad No Podrías Tu Mostrarnos La Parte Furiosa De Tu Naturaleza También Hijo De Puta Que Pasa Dije Algo Que Decir Cállate Pendejo Comandante Demando Respeto Por El Admirante Realmente Está Tratando De Encabronar A Gerald Para Probar Su Punto Tal vez Estoy preguntándole Una pregunta Relacionada A su Testimonio No Yo No Firmemente Creo Que Tener Un Gru Un Gru Pelaje Es Lo Que Ellos Solamente Posean Es Seguro Que Estás Advertido Pero Los Monstruos Tienen Su Aire De Peligro Sobre Lo Externo También Piensa Sobre El Flash De Gipseros Las Incluso La Cola Del Glavenus Monstruos Que Yo No Conozco Genial Y Es Por Lo Que Estoy Preguntando El Recurso Es Por Lo Que Estoy Preguntando De Por Que Se Laman A Si Mismos Verdaderos Wiverianos Ya Veo El Argumento De De Escriba Se Desecha El Testigo Puede Responder Ryan Sé Que Tu Podrías No Estar Advertido De Como El Un Poco Consejo Amigable Si Tu Te Llegas A Responder Justo Ahora Esto Podría Probar Mi Punto De Que Todos Hicieron Esto Para Todos Están Haciendo Esto Para Todo Desastre Para Una Defensa Y Eso No Funciona Para Mi Porque Yo Solamente Evaluo La Verdad Sobre El Asunto Oh Cálmate Solamente Estamos Verificando Tus Palabras Deberías Recordarte Que El Testigo De Que El Testigo Cualquier De Cualquier Un Peligro Para Los Cazadores Podríamos Tomar Las Cosas Problemáticas Para Ti Así Que Solo Quiero Que Explique Sobre Cada Detalle Sobre Los Verdad De Wiverianos Queral Puedo Decir Que Su Paciencia Se Está Agotando Ah Ah Él Está Mirando Por Allá Ah Hmm Tengo Que Sentirle Tengo Que Dona Sentimiento Para Él Responder Tanto Como Queda Mantener El Silencio De Esta Parte Somos En Una Corte Bastante Real Pero Silencio Significa Admitir La Culpa La Mejor Manera De Salvar A Ambos Y su Credibilidad Y Y Y Y Tiene La Explicación De Su Lado Y Puedo Decir Que No Puedo Evitar Pero Tener Curiosidad También Ya Venga Eso Falsos O Verdaderos Los Verdaderos Wiverianos Solamente Son Como Wiverianos Normales Nos Veremos Como Los Monstruos Que Ustedes Cazan Pero No Somos Más Que Peligrosos De Aquellos Que Hablan Todos Los Días Dependiendo De Quien Recordemos Ganamos Rastros Como Ellos También Con Algunas Limitaciones Y Como Podemos Nosotros Saber Sobre Como Podemos Incluso Saber Sobre Nosotros Ni Si Quera Hemos Tenido No Hemos Tenido Ni Si Quera Un Visitante Antes Para Preguntar Eso Es Antes De Que Conocer Al Crío De Por Acá Así Que Incluso Tu No Lo Sabes Solamente Como Sospechaba Este Entero Plot De Verdaderos Wiverianos Solamente Es Una Es Es Para Traer A Ustedes Mismos A Salvo Comandante Ese Testigo Claramente Está Mintiendo Y Con El Es Peligroso Con El Resto De Residentes Incluso Solo Admitió De Que Ellos Ganan Rastros De Los Monstruos Que Ellos Mimican ¿Cómo Puedes Estar Seguro De Que Ellos Están Actuando No Están Actuando Solo Para Emboscarnos ¿Ah? Di Eso Todo Pequeño ¿Admirante? De Nuevo Te Advierto De Molestar Al Testigo Tienes De Darle El Respeto Por Al No Se Son Los Cazadores Y Son ¿No Son Tú Y Los Cazadores Aquellos Que Emboscaron La Villa No 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 ¿A qué Te Refieres? Solamente Estaba Haciendo La Misma Táctica Que Tu Saste Con Uno De Mis Hombres Más Temprano Solamente Estoy Preguntándole La Posibilidad De Ser Falsos Junto Con Algo De Mis Otras Hipótesis Y Tú Y Tú Lo Dijiste Tú Mismo Sir Gabu Somos Cazadores Se nos ha pedido De Se nos Piden Este Atacar A Los Monstruos Lo Cual Significa Proteger Este A Los Humanos Ah Es Realmente La Verdad No Es Realmente La Es Que Tú Tratas De Cubrir El Hecho De Que Tú Tienes Miedo De Algo Nuevo No No Ingenuo Realmente Es Decisiones Y Eso Significa Proteger Un Residente Arma Un Residente Lastimado Un Residente Lastimó Uno De Nosotros Así Que Cualquier Persona Sona Podría Asumir De Que Ellos Podrían Hacer Todos Ellos Podrían Hacer También Si Tú Crees En Hacer Estas Decisiones Que Podrían Causar Nuestra Muerte Como Una Escusa Quizás Tú Entraste En La Profesión Equivocada Sir Gabu Ingenuo Como Yo Pueda Hacer Eso Solamente Significa Que Puedo Salvar Aquellos Que Tú No Puedes Creo Que Geral Solamente Nos Acabará Los Hechos Y Que Puedo Probártelo Hacia Ti Comandante Permíteme Hacer Una Exeminación Cruzada Con El Testigo El Es Testigo No Creo Que Tú Deberías Y Esto No Es Una Corte Real Así Que Puedo Us Sus Palabras Para Probarte De Que Esto No Es Falso Pero Suficiente Ambos Ustedes Han Presentado Sus Argumentos Sobre El Testimonio Sir Geral O sea Parece Como Que El Joven Gabo Podría Tener Algo Evidencia Para Para Proteger A Su Defensa O Permitir La Examinación Cruzada Como Sea Por Favor No Te Equivoques Quintamos Esta Evidencia Concreta Para Esto Muy Bien En Ese Caso Me Aseguraré De Escuchar Cuidosamente Así Puedo Terminar Este Juego Falso Que Entonces Este Comenzado Este Chico Realmente Me Está Poniendo Los Nervios Creo Que Aquí Vamos A Necesitar Las Notas Del Escriba Antiguo Que Ahí Detallaba De Que Estos Bichos Eran Verdaderos Wiverianos De Eso Yo Me Acuerdo De Cuando Estábamos Leyendo Las Scriba Prevención En La Villa Hace Tiempo Años Atrás Mencionando De Que Ellos Eran Verdaderos Wiverianos Siento Que Esta Va Ser La Evidencia Que Voy A Necesitar Para Este Fuego Cruzado Pero La Pregunta Es Dónde Tirar La Evidencia Esa 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 Pregunta Este Chico Realmente Está Me Está Poniendo Los Nervios Ya Vale Falso Verdaderos Wiverianos Vale Venga Dime Cuando Tú dices Wiverianos Normales ¿A qué Te refieres Por eso? Eh Es Solamente Eso Creo Lo Llamamos Normal Porque No Somos Monstruos No 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 La Noción De La Normalidad Puede Interpretada Diferentemente Podría Decir Que Ser Normal Es Ser Un Humano Siendo Un Eh Decir Que Ser Normal Es Ser Un Humano Eso Es Solamente Una Opinión Y Ese Es Su Testimonio Así Que Esto No Es Verdad Che Ah Por Dios Nada Nos Miramos Como Los Monstruos Que Ustedes Cazan Pero No Somos Más Peligrosos Que Aquellos Que Hablas Con Que Hablas Cada Día Vale Que Tú No Se Mare A Nadie Para Nada Cierto Solamente Como Otros Wevereanos No Nos Gusta La Violencia Cuando Se Viene A La Vida Ni Si Quera Bromeamos Sobre Matar A Alguien Señor Me gustaría Recordarte Que Si 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 Intentara Si La Intención Fuera Salvar A Tus Hijos No Significaría Que Tú Estarías Esté Dispuesto A Matar También Eso Es Hey Almirante Eso Aplica Para Todos La Intención No Importa Aquí Cuando Se Trata Del Daño Y Eso Fue La Intención De Aquel Que Atacó Si Es Para Salvar A La Villa De Los Cazadores Que Ellos Temen No Podemos Este Poner Esta Regla En Esta Situación Solo Porque No Es Posible Bueno ¿Por qué No Maestras Algo De Cállate Gerald Gerald Está Bien ¿Ves A lo Que Me Refiero Joder Mamma Mía Dependiendo De Que Corremos Ganamos Y Estro De Ellos Con Algo De Limitaciones Vale ¿Y Cuáles Son Esas Limitaciones Cosas Como Que Cosas Como Que No Tenemos Como Colas Y Alas Y No Tenemos Aquellos Elementos Más Chungos Nuestro Crecimiento Depende De Nuestra Relación Hacia El Monstruo No Somos Tan Fuerte Como Aquellos Que Ves Salvajes Pero Seguimos Estando Algo Beneficiados De Ellos Pelaje Fuerte Tamaño Grande Cosas Que Podrían Ayudarnos A Construir Nuestras Casas Es Por Lo Que Nuestros Cuerpos Para Hacer El Trabajo ¿Cómo? Tú dijiste Que Depende Del Monstruo Y Algunos De Los Monstruos Podrían Aparecer Que Dependen De Sus Ataques Y Patrones Así Que Respóndeme Esto Y Debo Recordarte De Que Esto Debería Ser Solamente Respu 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 Respondido Por La Verdad Eso No Es Posible Incluso Por Una Pequena Oportunidad Para Que Ganen Aquellos Raros Trayectos Como Alas Y Elementos ¿Qué es lo Que Estás Tú Alto Ahí Solo La Verdad Vale Si No He Visto A Ninguno De No He Visto A Nadie Aún Así Que Podría Ser Nada Mierda El Almirante Le Obtuvo Y Ahora Tiene Una Apertura Que Él Puede De Una Ya le ha abierto La lata De gusanos ¿Qué Coño De eso Tu Testimonio Mierda Nada 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 Depende De Nuestra Relaciones Hacia Los Monstruos No He Visto A Uno A Uno Así Que Es Posible Que Pueda Haber Este Otros Este Trazos Yo Dice Que Hay Una Oportunidad ¿Es Realmente Posible Como Lo He Dicho Creo No Se No Se Si Eso Es Así Las Cosas Solamente Como Estas Suceden Y No Es Como Que Sabemos Que Es Lo Que Hay Afuera Mucho Como No Se Que Cazadores Podrían Este Ser Tal Mole Joderones De Wyverns Encantador Vale No Me Gusta El Otro Y Cómo Podemos Incluso Saber Sobre Nosotros Ni Si Quiero Sabemos Nunca Habíamos Tuve Un Visitante Para Preguntar Antes Y Cómo Tú Sabes Sobre El Término Verdadero Wyveriano El Elder Dijo Algo Sobre Esto Antes Le Pregunte Dónde Lo Sabía Pero Solamente No Dijo Nada Y Mis Pensamientos Pero Y Lo Tuve Mis Pensamientos Pero Ha Pasado Bastante Tiempo Así Que Solamente Lo Aceté Entonces ¿Por qué No Solamente Le La Villa Ne Te Recordártelo Que Él Está Haciendo Esto Porque Lo Dijo Y Todos Ustedes En vez Estuvieron De Acuerdo Lenguaje Eso Nos Beneficio A Nosotros Así Que ¿Por qué No Lo Aceptaríamos El Dragon Elder Es Tan Grande Como Él Ne Te Tamos Todas Las Oportunidades Que Podamos Obtener Para Obtener Para Tenerlo Estoy Se Nada Suficiente Como parte De nuestro Acuerdo El Elder Quedará En silencio Esto Ya Suficiente Che Nada Creo que Ya sé Donde Tengo Que Presionar La Prueba Pero Vamos A leer Todo Eso Es Antes De que Conociera Al Crío De Por Aquí Después De Que Conocí Y Antes De Que Tú Me Conociera Y Después Que Me Conociste Todos Estos Pervencieron Unos Ocultos ¿Verdad? Ey Es Un poco De Diferente Explícalo Para Todos Aquí El Por Qué Tú No Realmente Nos Encontraste Recuerdo Haberte Pescado En El Río Porque Tú Estabas Flotando En Aquel Momento Cuando Dejamos Caer Unas Tablas Por Aquí Pero Sí Solamente Quedamos Ocultos ¿Y Por Qué Es Eso Así No Porque No Queríamos Causar Un Pánico Si Lo Hiciéramos Las Cosas Podrían Este Hubieran Sido Más Duros Este Para Mí Es Por Lo Que Usamos Este Los Felines Para Tradeos Y Esos Este Y Esos Tradeos Les Ayudan A Obtener Materiales Y Recursos Hacia La Villa Sin Comprometer Su Localización E Identidad Sí Eso Es Correcto Entonces Están Me Estaban Salvando De Entonces Salvándome Fue Un Riesgo ¿Por qué Hicieron Eso? ¿Por qué Tú Hiciste Eso? No Podríamos Solamente Dejar Alguien De Esa Forma Incluso Me Pregunto Por Qué Lo Hicimos No Estoy Realmente Arrepintiendo De Hacer La Cosa Correcto No Solamente Me Están Arrepintiendo Hacer La Cosa Correcto Es Solo Eso Vale Creo Que Ya Tengo Que Poner Este Aquí Es Donde Tengo Que Presionar Esto Creo Que Es Esto Las Notas Viejas De La Escriba Chicos Recuerden Tomar Su Agüita Pues Nada La Presentaré Supongo JORGROON Bien Gerard Es Realmente Es Realmente Verdad Que Tú No Sabes Sobre Los Sobre Los Weaverianos Antes Hey Puedo Seguir Diciéndolo Una Y Otra Vez No Se Donde Vino La Cosa Del Verdadero Weaveriano Solamente Que El Elder Me Lo Contó De Que Aquellos Cazadores No Le Dejan Explicar ¿Por qué Creo Que Tú Actualmente Estás Mintiendo? ¿Por qué Podría El Jefe De La Villa No Saber De Algo Como Eso? La Única Solución Es Que Está Haciendo Una Mentira Está Hecho Por Una Historia Que No Es Merecedora De Escuchar Entonces Si No Escuchas A Les Contaste Sobre Esto No Me Hagas Reír Tú Solamente Comenzas Este Año Y Solamente Actualmente Estás Haciendo Algo De De Tomar Notas Merecedoras Ilumíname Por Favor Si Sigo Siendo Nuevo Nada Merecedor Puede Venir De Mis Cuantos Meses De Ser En El Gremio Pero ¿Quién Dijo Algo Sobre Siendo Yon Así Estoy Hablando Sobre El Escriba Que Uy Ovengabo ¿A qué te refieres? Durante mi investigación en la villa fui capaz de encontrar algunos viejos registros Notas de algunos años atrás ¿Notas? ¿Qué son importantes aquellos garabatazos con aquellos monstruos? No pueden ser mentiras Sé que tú no creerías las palabras de una persona en la villa Pero son palabras de una escriba ¿Qué? Eso dice que aquí Que aquí dice que yo encontraron los monstruos que estaban este monitoreando Ellos se lastimaron y eventualmente encontraron la villa ¿De qué estás hablando, crío? Geralt Tú dijiste antes de que la villa no tenía visitantes ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué mentiste sobre eso? ¿Mentir? Ah ¿Te refieres? Ya Sí Geralt En efecto Eras tú el que estabas sugiriendo que ellos permanecieran Fue tú quien sugirió que ellos quedaran ocultos Así ellos podrían curarse Yo Ah O venga, Bu ¿Cuál es el significado de esto? Hm Él no es... ¿No es él tu testigo? ¿Por qué estás contradiciendo sus, este... comentarios? Hay una razón para esto, comandante? Geralt no tuvo oportunidad para explicarlo, pero... De que... No tiene lección... No había lección para explicar de que había otra visitante ¿Por qué? Él no podía explicarlo Cualquier explicación que él podría haber dado O... Podría fallar y él no sabría nada... No tendría nada para mostrar Él no puede explicar por qué ellos... Eh... Por qué ellos, este... Sabían que ellos estaban ahí Los verdaderos... De que ellos eran los verdaderos hueverianos Porque él flaqueaba de evidencia Esto, a menos que él trayera hacia el escriba herido en su testimonio Pero como una explicación vacía Eso podría también este romperse sin nada de evidencia Evidencia que ahora yo tengo Para poner las notas de aquí Creo que leí sobre estos también Sobre ellos también Verdaderos hueverianos Ah, y el otro día que él se fue Le dije a leer sobre los verdaderos hueverianos ¿Qué es lo que tú tienes que decir sobre eso, almirante? Pues eso solamente es una evidencia fabricada ¿Cómo podemos asegurarnos sin lugar a que vino de un... Este... Legítimo miembro del gremio? No tenemos ningún registro aquí O... Alguna cosa sobre los cientos de... Miembros del gremio Pido que la evidencia sea... No No hay manera de saberlo... La autenticidad El comandante ¿Qué? El comandante es uno de los que estaba llevando con los... Llevando con los líderes en Dundorma Y recuerdo leer algo aquí De un sentimiento que la villa podría ser más grande en el futuro Y podría ser asignado aquí Incluso fue asignado aquí desde Dundorma Así que todo lo que necesitamos preguntar Comandante Por favor Compruebe aquellas notas y díganos si son de alguien que trabajó en el gremio Muy bien ¿Lo son? El cuarto entero se queda en silencio Los únicos sonidos que pueden ser escuchados son el movimiento de las páginas Después de un rato el comandante se detiene y mira hacia el contenido de una carta Él mira hacia la sorpresa pero de alguna manera también una sonrisa visible Una vez que él termina él coloca todas las cartas y las notas de regreso en el envoltorio Y las coloca adentro Él cierra sus ojos y mira hacia todos nosotros anticipando en el cuarto Pero chicos Hasta aquí lo dejaremos Los dejaré en Cliphanger Sobre si realmente Es verdad Es mentira Será la vieja del otro día Digo ya nos veremos Pero diante mis forros no forros Que ya se me hizo una hora Nada Estaba muy enganchado perdónenme Os pido perdón De la única manera que yo sé Es abriéndoles las puertas de mi corazón Ok no Pero bueno chicos Nos veremos Para la siguiente Cuídense mucho Y que tengan bonito día tarde o noche Y no olviden Tomar mucha agua Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!